La única manera de sentirte bien con tu piel es cuidándola. Si tenés la piel extra seca, probá la nueva Nivea Dermacare con vitamina A. La única emulsión corporal que potencia los beneficios de la vitamina A con glicerina y pantenol. Una combinación superior que nutre y regenera la piel extra seca desde la primera aplicación. Nueva Nivea Dermacare. Tu vitamina A a un precio pensado para vos. Bien, vamos a retomar entonces, nos habíamos quedado justo en el bloque anterior, doctor Razo, en un concepto que tiene todo que ver con cómo enfrentamos esta situación y es aquello de, bueno, el valor del trabajo en la sociedad uruguaya, ¿no? El valor del trabajo en la sociedad uruguaya y en todas las sociedades. Primero, claro, me puse el alcohol de... Doy fe, doy fe. Pero lo que entiendes, el trabajo es lo que crea riqueza en el mundo, ¿no? Cuando uno ve las publicidades de los bancos, que ve un arbolito, que le plantan un dinero, el arbolito... No, no existe eso. Lo que crea riqueza en el mundo es el trabajo. Pero además el trabajo no solo crea riqueza, el trabajo distribuye riqueza. Yo soy un profesional, cobro unos honorarios, yo con esos honorarios, voy al comercio, compro una camisa, después voy con la esposa a cenar, hago un viaje, distribuyo a través del trabajo al trabajo de otros. Y eso es lo que pone en jaque ahora esta pandemia. Hoy esto se está cortando, se está cortando esta arteria que oxigena la vida de la sociedad. Ahora, si los datos que decía aquí el panelista sobre Estados Unidos, que es un país, es el imperio, imaginemos Uruguay en nuestra fragilidad. Entonces, ¿cómo se sale de esto? De esto se sale en primer lugar con menos miedo, yo creo, porque todos están en pánico. Yo tuve que pelearme en casa para poder venir aquí al canal, porque creían que era un acto demencial venir. Con menos miedo y más solidaridad. Aquí nunca vamos a salir solos de esto. Aquí no vamos a salir con el pote de alcohol a 800 pesos o con la invasión en los supermercados. Aquí tenemos que eliminar los fenómenos de individualismo y buscar una construcción entre todos. Y capaz que la construcción es simple. Tengo que remendar mis pantalones. Los llevo a la señora que los remienda para que cobren, que tengan un trabajo. El tema es que nos dicen que no podemos salir de casa. Entonces, seguramente el pantalón que tengo agujereado me lo voy a quedar agujereado mientras dure la cuarentena porque no es imprescindible. Y ahí cortamos la circulación. Pero entonces ahí justamente, ese escenario es perfecto, ilustra hasta dónde la solidaridad es una cuestión de voluntarismo y hasta dónde las autoridades nos piden otra cosa. Perdón, Victoria, perdón, doctor. Lo que tú dices con inmensa claridad, doctor, tiene que ver con las dos lecturas que ahora están en frenético debate. Incluso me permito sugerir aún dentro del gobierno. Por un lado, la estricta lectura sanitaria de los acontecimientos, la que promueven los médicos, que se supone gozan de mayor conocimiento en la materia que nosotros. Y por otro lado, las que de alguna manera sostienen que la economía tiene que seguir siendo el motor algo dañado, pero aún así funcionando. Están dándose, pero no en el Uruguay, ¿no? En el planeta entero. Uno está viendo las noticias de estrategias políticas distintas, diversas. Y acá este es un asunto que me parece que está la clave de la definición, porque lo que tú dices está muy acertado y es de sentido común. El otro día Damián, no sé quién de nosotros estaba cuando vino Damián, creo que nadie, solo yo. Damián señalaba a un empresario y decía, ojo con frenar a la economía y generar esta sensación de pánico. Pero por otro lado, los médicos, el sindicato médico del Uruguay, le está reprochando al gobierno que no es más exigente aún en las medidas a tomar a propósito de cuarentena total y absoluta. En fin, son dos miradas. Otra situación que se está dando es el teletrabajo. Y se escucha por allí en algunas empresas, en algunos sectores, que todavía falta en Uruguay legislar al respecto, que se ha perdido tiempo para legislar al respecto. Se están dando reuniones y demás. ¿Cómo ve a nuestro país respecto a esa posibilidad que hoy se da en algunos sectores? Yo creo que cuando se habla de teletrabajo, mucho no se sabe. Desde el punto de vista jurídico, hay un viejo teletrabajo. El teletrabajo, alguna vez creo que lo hablamos aquí, la persona que trabaja de casa para mandar un diseño al exterior, para llenar un banco de trabajo. Lo que estamos hablando del teletrabajo hoy en esta época de crisis, es el trabajo de la persona que trabaja dentro de la empresa, pero que se traslada a su domicilio. Con lo cual yo creo que no se necesita una legislación especial, es simplemente un trabajador subordinado normal que se traslada a su domicilio. Que en todo caso podrá generar para el futuro un debate sobre productividad, eficiencia versus permanencia en la empresa, ¿no? Es otro día, sí. Y necesidad de conocimiento, si hoy en día la profesionalidad de cada uno de nosotros es necesario tener una cuota de teletrabajo. Mi ejemplo, soy un hombre afortunado en esta crisis, hago alguna asesoría y la docencia, un mundo fértil para el teletrabajo. Trabajo en estos días en la computadora todo el tiempo, pero mi gran estrés es poder subir a los estudiantes archivos con la imagen. Mando grabaciones de WhatsApp y estoy estudiando y moviéndome, tendría que haberlo ya sabido antes. Hoy me doy cuenta que no estaba formado y me estoy formando con urgencia. Bien. Pablo. Comparto plenamente lo que dice el doctor. Ahora, también es muy cierto que hay determinados tipos de trabajo que tienen que ser presenciales y es imprescindible para el movimiento de la economía. En su opinión, ¿cuáles serían los trabajos que tienen que ser presenciales por su definición para que continúen funcionando, que son imprescindibles para que se mantengan? La cuestión es a la inversa. ¿Qué lo pensaba? Lo que dice usted, yo lo tengo pensado. Yo soy un afortunado que puedo teletrabajar. Es decir, la persona que puede teletrabajar está en algún tipo de trabajo que hoy en día se puede hacer a distancia a través de las tecnologías de la comunicación. ¿Pero cuántas son estas personas? El 10%, 15% de la población, porque trabajo industrial, la construcción, los servicios sanitarios de proximidad. El 80% de los trabajos, por más que nos ingeniemos, es muy difícil llevarlos al teletrabajo. Por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, que tiene que ser presencial porque no es por teletrabajo, no puede suspenderse. No se puede suspender. Entonces, de cualquier manera, el teletrabajo también se vuelve un factor discriminatorio adentro de la población. Usted hablaba de no tener miedo, ¿no? Pero, ¿qué respuesta se le puede dar, por ejemplo, a esta persona? Nadie habla de la situación de los deudores en URs ante el VHU y la Agencia Nacional de Vivienda. Todos veteranísimos, todos en cuarentena, todos víctimas de la mayor incertidumbre. Bueno, evidentemente, yo creo que algo se hablaba aquí cuando se hablaba de franjas. Están los que tenemos alguna energía para enfrentar la camalanidad. Hay otros que ya en época de normalidad estaban en esta situación. Y entonces, ahí hay una política de Estado. Ahí la política de Estado va a tener que buscar moderaciones, plazos, situaciones de alguna manera de amparar. Porque tampoco nosotros nos podríamos encerrar, me parece, en la hipocresía de cuidar, de aislar un viejito. Porque tememos que tiene coronavirus y al mismo tiempo largarlo a que un banco le saque la vivienda. Es un problema bien complejo. Alfredo. Sí, a mí me preocupa la gente que está fuera del mercado de trabajo formal. Que en Uruguay son muchos. Y que esta situación afecta. Porque ahora hasta las ferias, no las ferias de comestibles, pero las ferias de ropa y de otros elementos se van a, se prohíben o se restringen. Entonces me parece que desde ese punto de vista hay gente que queda, porque hace la diaria. Está todo el día laburando por el peso para ese día. Y me parece que no estamos contemplando correctamente ese tipo de situaciones. Yo me acuerdo que una de las críticas que siempre se hacía era de que se veían números y no personas. Y creo que lo que hay que ver es personas en este caso. Nombre y apellido, gente que tiene problemas reales y que no podemos jugarnos por las estadísticas, el balance fiscal. Cuando no hay una situación de crisis, lo importante acá es la gente. La economía, vea, en segundo lugar. Acá lo que salvamos es a las personas. Después vemos cómo solucionamos el tema económico. Pero también es cierto, en eso comparto, pero también es cierto, que si nosotros cerramos todo consumo, vamos a vulnerar aún más a los sectores más vulnerables. Porque todos de alguna manera, todos de alguna manera alimentamos la economía informal. Un ejemplo simple, cuando le damos al cuidador 10, 20 pesos por el auto estacionado, el cuidador es un informal, pero si yo no salgo de casa, no me muevo, no hago, esa informalidad va a ser la más frágil frente a una situación de retracción improvisa del consumo. Porque de esto estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de cuarentena, tenemos que tener claro que estamos bajando la barrera del consumo. Y el consumo es el que alimenta la circulación de esas riquezas del trabajo. Bien, finalmente, ¿quién se pagará por igual esta crisis, trabajadores y empresarios? Ya ni siquiera pensando en todo el segmento informal. Pensando en trabajadores y empresarios, pagando por igual, con transferencias adicionales de rentas generales al EPS. Yo creo que el gran desafío era, te decía, el desafío de la solidaridad. Y en esa solidaridad están las políticas de Estado, están los empresarios, están las organizaciones sindicales. Yo recuerdo, porque fue una época que viví intensamente ahí en el 2002, 2003, cuando un querido representante de AEBU, Achugarri, y un representante de los empresarios, es decir, buscaron una solución. Entonces yo creo que es un momento de solidaridad. Ay, Victoria, yo cerraría con algo medio paradójico. Usted está hablando de Juanjo Ramos, aquel emblemático, el emblemático dirigente de AEBU, que jugó un rol fundamental en la época de la crisis. Que fue fundamental. Juanjo Ramos se olvidó de cualquier discrepancia con los empresarios y con el Estado y puso el hombro. Entonces eso, una reflexión final, si tuviera que hacerla, porque hoy la escribí en un blog. El viernes pasado, imagínate, hace seis días, no pasó una semana, el viernes pasado a las 18 horas daba mi clase en facultad sobre el futuro del trabajo. Hoy, seis días después, me pregunto si existirá trabajo en el futuro. Bien. Vamos a quedarnos con la sensación de que esto es transitorio, ¿no? Y que lograremos reactivar todo lo que se pierda en el camino en este tiempo. Dígame que sí. Sí, 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 somos optimistas. Seguiremos. No me dejes de usar los guantes. Pero con mucha solidaridad. Muchísimas gracias, Razo, por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer la última pausa y enseguida volvemos. 2077, ganamos la guerra, perdimos el planeta.